¿Cómo están muchachos y muchachas? El día de hoy nos encontramos dentro de la Bestia Verde. Nos vamos a dar un pequeño paseo, vamos a ir a Loncuche, pero antes nos vamos a afeitar para ver las diferencias porque ya llevo como casi un mes sin afeitarme y vamos a ver cómo nos vemos afeitaditos. Ahora sí, ya estamos listos para salir. Lo primero que vamos a hacer va a ser ir a echar benzina. Vamos a ver cuánto echamos con 10 mil pesos. Por cierto, así están las calles un día domingo por Pitruvquén. Esta calle va a almacena, una de las más conocidas, céntricas y anda muy poco auto. Vamos a ver si es la Copec. Ojalá no esté tan llena y a ver a cuánto está la benzina el día de hoy. 1.253 pesos. Wow, wow, wow. O sea, está carísima la benzina, pero carísima. Vamos a ganarnos aquí que hay poca gente y a ver cuántos litros echamos con nuestras 10 luquitas. Hola, ¿cuánto? 10.093, por favor. 10.093, una bolita. Muchas gracias. Me acabo de acordar que para entrar a los coches hay que pagar peajes. Son de estos peajes laterales que te cobran 700 pesos, 800 pesos, pero vine sin ni un peso. O sea, vamos a tener que encontrar una ruta en la cual se pueda entrar sin peaje porque si no, no vamos a poder entrar. Voy ya llegando casi a Gorbea y ya es muy tarde para volver. O sea, perdería mucho tiempo y benzina, lo cual es pérdida de dinero también. Así que son tres cosas en contra. Así que nada, vamos a ver si hay una entrada para evitar el peaje de los coches. Estas son cosas que me pasan a mí solamente. Otra cosa que les quería mencionar, aprovechando que estamos en autito, en carretera, es que muchos lugares de la autopista acá de la Ruta 5 Sur están haciendo arreglos a muchas alturas. Pasando el peaje de Quepe están arreglando. Aquí llegando Gorbea también están arreglando. Lo cual es bueno, me alegra que le estén haciendo más atención a las carreteras, pero curioso que estén haciendo todos de una. Uy, miren, aquí cortaron ahí el suelo y todo. Tremendo. Está bien igual para que, bueno, si cobran tan caro los peajes, que lo justifiquen con estos arreglos. Así que Mati Monji approves. Bueno, esto es una actualización de la travesía para entrar a Longcoche sin pagar peaje. Intenté por dos lugares, en los dos no se podía, había peaje, así que tuve que seguir la carretera, avancé unos 5 kilómetros más, quizá un poco más, un poco menos. Y ahora voy de sur a norte. Antes venía de norte a sur, ahora cambiamos la dirección y parece que por este lado es que no se cobra peaje. Como ven, aquí tenemos un cartel que nos dice que estamos a 500 metros de Longcoche y ahí va a estar nuestra respuesta definitiva. Si realmente podemos entrar o si no, no sé qué voy a hacer, la verdad. Nos vamos a tener que ir con las manos vacías, va a tener que hacer un road trip en el cual ustedes se van a reír de mí, pero bueno, es lo que puedo ofrecer. Estamos sufriendo una crisis tremenda, eso es lo que está pasando. Pero bueno, deseenos suerte. Aquí está el ingreso, se supone, vamos a probar. Al parecer sí, al parecer sí que se puede ingresar gratis, no hay ni una señalética de peaje. Bienvenidas a la Araucanía Lacustre. Bonito letrero de Longcoche. Vamos a comenzar y mostrarles los lugares que tenga esta comuna para ofrecer. Encontré el primer lugar llamativo de Longcoche. Bueno, que al menos a mí me llamó la atención. Yo venía manejando, pim pam pum, y vi este lugar de lejos. Quise venir a verlo y aquí está. Es como una estación completamente abandonada. Me imagino que aquí hace muchos años vendría la gente a tomar el tren, pero ahora mismo esto ya no pasa. Acá en el sur, completamente, es imposible tomar un tren, no hay dónde, no se puede. Simplemente pasan trenes de carga. Pero me gustó, me gustan los lugares abandonados. Está esta cosa aquí que sinceramente no sé muy bien lo que es. Y también mucho vidrio, mucha presencia de vidrio. Se nota que aquí vienen a beber el buen alcohol, pero rompen los vidrios, no entiendo por qué. Pero nada, uno de los lugares era este. Está bastante interesante. Anda gente allá igual, sacándose fotos y todo. Así que debe ser un lugar bastante común de acá de Longcoche. Me imagino que en el verano uno puede venir aquí, sentarse, disfrutar una buena cervecita. Obviamente llevándose y no dejando aquí los vidrios rotos, pero debe ser interesante. Me gustó, primer lugar aprobado. Al frente de la municipalidad de Longcoche tenemos la plaza de esta comuna. Que no sé si será plaza de armas. He buscado el nombre alrededor de la plaza y no lo he encontrado. Pero hay mucha cantidad de estatuas. He visto una de Arturo Pratt, de Bernardo Higgins y otra de un personaje que vi por ahí que no sé quién será. Pero en sí, la plaza como tal me gustó bastante. Tiene una gran variedad de árboles, como verán aquí. Yo no soy un experto en árboles, conozco muy pocas especies. Pero, como podrán estar viendo, uno de los árboles más característicos de Chile, yo creo, son las Araucarias. Y esta plaza tiene una tremenda Araucaria aquí mismo. Miren. Tremenda, muy linda. Son bonitas las Araucarias. Un árbol icónico de la Araucanía del país. Tremendo. Y por acá también tenemos un pino. Así que gran variedad de árboles. Como ven aquí, esta es la plaza como tal. Aquí tenemos sillas para sentarnos. Y otras cosas que tiene la plaza para ofrecer. Según Google Maps, esta es la plaza de armas de Loncoche. Así que muy bonita. Había que incluirla en el video. Y vamos a seguir recorriendo lugares que nos llamen la atención de Loncoche. A una cuadra de la plaza me encontré con un mirador que la verdad está bonito. Se ve el río Cruces, que es un río que pasa por aquí por Loncoche. Y este es. Ahora lo están viendo de fondo, completamente sin mi presencia. Y está bonito para venir acá. Echarse una fotito. Teniendo el río de fondo, que por cierto, trae mucha agua. Mucha agua. Es por esto que últimamente no he podido grabar. Porque ha llovido mucho. O sea, se me hace imposible grabar con lluvia ya que se me moja la cámara. Hoy día por fin, día domingo. Salió un poquito el sol y pude venir a disfrutar. Pero miren cómo corre la corriente. Muy fuerte. Vamos a acercarnos un poquito. Ahora tenemos el río Cruces en todo su esplendor. Igual es largo, ¿ah? No tanto, pero la cantidad de agua que trae me sorprende. Y la velocidad que tiene este río también es muy, muy potente. Aquí está otro lugar más que Loncoche tiene para ofrecer. Aparte de la plaza de armas, también tenemos la plaza Blas Reyes. Si no me equivoco, ese es el nombre. Y aquí está. Tiene sus letras, Loncoche, con un copyway muy lindo. Y dice abajo, bienvenidos a la Araucanía Lacustre. Es bastante grande. Ah, no sé si vamos a buscar otra perspectiva. No sé si asimilarán lo grande que es esta plaza. Miren, hasta allá a la distancia donde están los carabineros, hay bastante. Es mucho más grande que la otra, mucho más grande que hartas plazas que he visto. Tenemos juegos por aquí, juegos por allá, gente divirtiéndose. Y esta otra plaza también tenía que incluirla sí o sí. Iba pasando por aquí y la vi por suerte. Si no, no la hubiese visto y no la hubiese podido mostrar en el video. Plaza Blas Reyes, sí o sí tienen que venir a conocerla. Miren las palmeras por allá, muy lindas. No, nada que decir. Me gustó esta plaza, está buena para venir a dar una vuelta. En Loncoche también tenemos la posibilidad de cruzar un puente. A mí me gustan mucho los puentes. Este como tal se llama Puente Reyes. Y obviamente abajo del puente pasa el río Cruces, que ya lo habíamos visto anteriormente. Me pregunto si alguien en algún momento de su vida, en alguna locura, habrá tirado, saltado de este puente hacia abajo y caído al agua. En verano, no sé, quizás, quizás es posible, quizás muy bajo, lo desconozco. Pero este es el Puente Reyes, bastante bonito, poco concurrido y se los quería mostrar. El último lugar que les quería mostrar era esta fábrica de surlat que se encuentra completamente abandonada. Miren por acá. Aquí se nota que antes se trabajaba, pero desconozco completamente, de hecho no sabía que existía este lugar, que por qué se habrá cerrado. No queda ni un rastro de nada, esto se está pudriendo aquí con el paso de los años. No sé cuánto tiempo llevará esto sin uso. Es curioso, curioso que un lugar tan grande como una fábrica... Uy, pasaron los bomberos. Me tocaron la bocina por estar grabando. Hola sirena, me asustaron. Esta era la fábrica que les decía, como ven, está completamente abandonada. No se ve nadie cuidando ni nada por el estilo. Hay estas púas que imagino que serán para que la gente no ingrese. Una exploración urbana siempre me ha llamado la atención, pero no creo que lo haga, sinceramente. Me dan miedo. Y hasta aquí, damas y caballeros, muchachas y muchachos, niños y niñas, vamos a dejar el video del día de hoy. Me gustó, la verdad, nunca me había dado el tiempo de recorrer Loncoche, tampoco es que lo haya recorrido tan a fondo. Pero lo poco que vi, me gustó. Yo había venido una vez, pero simplemente vine de ida y pasada. Así que eso muchachos, espero que les haya gustado el video. Dejen su like, suscríbanse y como siempre nos vemos la próxima semana. Chau.